Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Muchísimas gracias a todas las personas que sintonizan Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela desde el año 2006. Y también a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Estamos creciendo muchísimo en Instagram. Verifiquen cómo vamos. Queremos agradecerles. Y por supuesto, las personas que también visitan nuestro portal en YouTube. Allí está la colección de todos los programas de radio y televisión de gerencia para todos, agrupados por temas de emprendimiento, finanzas personales, etc. Hoy estamos nuevamente con el presidente de Cabecoce, el doctor Francisco Machado, para conversar realidades del seguro en Venezuela y, por supuesto, la importancia que tiene el seguro en Venezuela como un sector económico activo que ha superado la situación económica difícil que tiene Venezuela y que sigue trabajando para proteger a toda la colectividad. Y en ese sentido, quisiéramos hablar de los logros y de los planes que a lo largo de estos últimos años ha realizado Cabecoce bajo la presidencia del doctor Francisco Machado. Bueno, gracias por la invitación de nuevo aquí. Sí, como bien tu pregunta es importantísima, la participación de Cabecoce en el mercado asegurador venezolano creo que está más que destacada en los 48 años que estamos de subsistencia. Hemos hecho labores de participar conjuntamente con los otros gremios en la elaboración de las leyes, no lamentablemente en la última porque salió en la habilitante, cosa que fue sorpresa para todos. Vale mencionar esto, pero sí en la anterior del 2011 tuvimos una participación muy activa en analizar muchos de los artículos que no estábamos de acuerdo y que queríamos que se modificaran. Y sobre todo porque, con énfasis Cabecoce, lucha, persigue el bienestar de los asegurados porque la función del intermediario de seguros es precisamente velar por los derechos de los asegurados y eso es importantísima la figura de ustedes que agremian a todas las sociedades de corretaje de Venezuela esa lucha por proteger la economía también de los asegurados y muchos vemos a los intermediarios de seguros frente a las compañías aseguradoras protegiendo cuánto debe pagar un asegurado por una póliza. Que cada bolívar que ese asegurado está pagando esté representado debidamente en cobertura, es decir, en protección, en que esa protección sea la más amplia posible. Y en ese sentido quisiera que usted nos aclarara ese punto. Bueno, el rol principal de Cabecoce es promover las mejores técnicas de seguro en pro de los asegurados. Creo que esta es una oración contundente, es una oración que lleva a poder entender que nosotros trabajamos por el bienestar del asegurado. O sea, nosotros trabajamos porque existan las mejores pólizas, las mejores coberturas, ¿verdad? En entendimiento con las compañías de seguro para poder conseguir los costos-beneficios mejores para todos los asegurados. Sí, porque muchas personas que nos están escuchando, muchos asegurados y otros que no están asegurados, que por cierto deberían hacerlo, se preocupan por ese punto. Es decir, si la póliza sube de una manera más que proporcional y eso no está justificado, o aparentemente no está justificado, bueno, que la figura de ese asesor le explique o que defienda ante la aseguradora correspondiente, bueno, esa subida o ese ajuste esté justificado. ¿Cómo realiza un intermediario de seguro especializado esta tarea? Bueno, cabe mencionar, como lo estamos diciendo en los programas anteriores, que es muy importante que un corredor de seguro participe en la elaboración de una póliza y que un asegurado entienda que no puede haber una póliza sin un intermediario de seguro. Esto es muy importante. Más aún en la situación en que nos encontramos desde el punto de vista social y económico en Venezuela con esta inflación galopante. O sea, hoy en día, cada tres meses el intermediario de seguro tiene que estar acercándose a la parte del asegurado y explicándole en qué situación se encuentra su póliza. Intermediario, que no haga esto, no es realmente un intermediario. Tenemos que tener presente, invito a todos mis colegas a que por favor participen en velar por el bienestar de las pólizas que poseen todos los asegurados. Hay que estar constantemente asesorando a los asegurados de forma tal que la inflación no incida en la vigencia de la póliza como tal. Sí, porque también es importante determinar eso. Es decir, cuando ocurren estos brincos inflacionarios, poder, como decimos en este programa, surfear la inflación. Es decir, que la persona, estoy imaginándome un asegurado con una tabla de surf frente a una ola inmensa de inflación. Entonces, esa tabla de surf tiene que estar bien equipada. Tiene que tener una buena quilla y tiene que tener las condiciones más adecuadas para que pueda surfear esa ola. Y aguantar este chaparrón que sigue llegando y que sigue creciendo. Así es. Bueno, queremos agradecer al doctor Francisco Machado, presidente de Cabecoce, por este ciclo que estamos realizando en materia de seguros para que todos estemos debidamente protegidos. Y creo que es un lema, doctor Francisco Machado, interesante, que no debe haber... Una póliza sin un intermediario. Eso es prácticamente una campaña que... Es una campaña que estamos promocionando y que seguimos promocionando, no solamente desde Venezuela, sino también a través de la Confederación de Productores de Seguros a nivel de Latinoamérica o de Iberoamérica, porque están incluidos España y Portugal. Bueno, nos vamos con ese tema. Vamos a repetirlo. Vamos a hacerlo. Nos interesa. Así es. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Gana autonomía y productividad. Conéctate a GerenciaParaTodos.com. Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. AXGN Funtan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXGN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.